¡Vamos, Flup! ¡Ya voy, Bing! ¡Coco! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Charlie! ¡Hola, Bing! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Pando! ¡Hola, Bing! ¡Sula! ¡Alguien tiene prisa! ¿Estás bien, Bing? ¡Sí, está bien! Algo para Sula A la vuelta de la esquina, no lejos de donde estoy, Bing está haciendo algo para Sula hoy. ¡Uuuh! ¡Cartas! ¡Toma! ¡Es para ti, Bing! ¡Uuuh! ¿Para mí? ¿Es una carta de Sula? Ábrela y lo vemos. ¡Uuuh! ¡Sí! ¡Es de Sula! ¡Es de Sula! Dice para Bing. Te quiero, Sula. ¡Me encanta! ¿Puedes escribir una para ella? ¡Claro! Y podrás dársela cuando vayamos a jugar. ¡Vale! Bueno, ¿qué necesitamos? Una cartulina. ¡Rosa! A Sula le gusta el color rosa. Unas ceras. ¡Oh! ¡Adornos! No olvides el pegamento para pegarlo todo. ¡Ceras! ¿Qué vas a pintar, Bing? Eh... A mí. Y a Sula. Y una varita mágica para Sula. A Sula le gustan las hadas. ¡Mira! ¡Una varita mágica de hada! A Sula le encantará. ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Palitos! A Sula le gustan los palitos de colores. Siempre pone algunos en sus dibujos. ¡Muy buena idea! Pon el pegamento. ¡Ahora los palitos! ¡Tap, tap, tap, tap! ¡Tap, tap, tap! ¡Ya está! A Sula le encantará. Desde luego. Bueno, tenemos un dibujo y algunos palitos. ¿Y ahora qué? ¡Oh! ¡Pasta! A Sula le gusta mucho la pasta. ¡Mmm! ¡Claro! ¿Pero qué pasta prefiere Sula? ¿Pajaritas o espirales? ¡Oh! ¡Pajaritas! ¡A Sula le chiflan las pajaritas! Gracias, Flop. ¡Top! ¡Más pegamento! ¡Top! 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 ¡Con cuidado, Bean! No hace falta mucho para que quede bien. ¡Pip, pup, 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 pup! ¡Ya está! ¡Oh! ¡El pegamento sigue húmedo! ¡Oh! ¡Está muy resbaladizo! Mantengámoslo horizontal hasta que se haya secado un poco. Toma. Hazlo otra vez. ¿Y luego se quedará pegado? Sí. Seguro. ¡Top! ¡Top! ¡No te muevas, pasta! A Sula le gustará. ¿Ahora qué vas a hacer? ¡Oh! ¿Le gustan a Sula las plumas? ¡Sí! ¡Plumas! ¿Hay una amarilla como un pollito? ¡Sí! Aquí hay una amarilla. ¡Más pegamento! ¡Plumas para mí! ¡Plumas para Sula! ¡Plumas, plumas, plumas! ¡Plumas para mí! ¡Hecho! ¡Oh! ¡Es un dibujo precioso, Bean! ¿Está terminado? Sí. ¿Podemos llevárselo a Sula ahora? ¿Está seco ya? ¡Sí! ¡Está seco! ¡Vámonos! ¡Espera un momento, Flop! ¡Se nos ha olvidado pegar una piedra preciosa en la varita de Sula! ¡Es verdad! La varita de Sula necesita una. ¡Cógela más bonita! ¡Oh! ¡Esta! ¡Seguro que a Sula le encantará! ¡Es rosa! ¡El pegamento no funciona, Flop! ¡Oh! ¡Se ha terminado! ¡Hay más! ¡Oh! ¡Pegamento! ¡Gracias, Flop! ¡El pegamento no sale, Flop! ¿Quieres que lo intente yo? No, puedo hacerlo yo solo. ¡Oh! ¡Oh, no! ¡El pegamento se ha desparramado! ¡Oh, vaya! ¡Está desparramado! ¡Oh, Flop! ¡Ahora está horrible! ¡No, no está tan horrible, Bin! Solo está pegajoso. ¡Oh! Si aprietas el pegamento con fuerza, a veces ocurre eso. No tiene importancia. A Sula no le gustará. Puede que no esté terminado todavía, Bin. ¿Hay alguna otra cosa que le guste a Sula para poner sobre el pegamento? Le gusta la purpurina. ¡Eso es, purpurina! ¡Vale! ¡Aquí hay purpurina! ¡Oh, cuidado, Bin! ¡Oh! ¡Purpurina! ¿Has terminado? ¡Sí! ¡Mira, Flop! ¡Oh, es precioso! ¡A Sula le va a encantar! ¡Fantástico, pequeño Bin! ¡Ahora vamos a dárselo a Sula! ¡Claro que sí! ¡Hola! Sula me regaló una tarjeta. Y yo le hice una a ella también. Y le puse pasta, palitos, una joya y plumas. A Sula le gustan todas esas cosas. Pero el pegamento hizo... ...y quedó horrible y me puse triste. Entonces, cubrí todo el pegamento con purpurina. ¡Y quedó muchísimo mejor! Si piensas que tu dibujo es horrible, a lo mejor es que aún no está terminado. Hacer una tarjeta es algo muy bien. ¡Y me encanta! ¡Suscríbete al canal!